Yo tengo mi palabra empeñada con los cordobeses de aperturar la facultad de medicina en la Universidad de Córdoba, porque esa es una deuda histórica que no se había tocado en ningún debate electoral. Hoy se está tocando porque Gabriel Calle lo ha reiterado directamente y ha hecho un compromiso claro, y lo reitero aquí, seis meses pido de plazo, para demostrarle a mi departamento que sí era posible aperturar esa facultad de medicina solamente que había un interés mezquino por garantizar un monopolio de la educación pública superior a la única universidad que hoy tiene el derecho de formar médicos y médicas. Y eso lo hacemos de la mano con gobierno nacional, pero con la profunda voluntad de un gobierno local con el interés de garantizarle a la gente la justicia social.